A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Y varios expositores participaron en el Salón del Chocolate en el municipio de Arauquita durante sus ferias y fiestas patronales. Domingo Pérez, coordinador, aseguró que falta más apoyo para los productores y expositores. Con gran éxito se cumplió en las ferias del municipio de Arauquita el Salón del Chocolate, donde participaron todos los empresarios y dieron a conocer sus productos. El octavo Salón del Cacao y Chocolate es un evento creado para proyectar la cacao-cultura colombiana. Nuestro salón van a encontrar en el área de exposición de stands. Para este año tenemos tres empresas que vienen de Bogotá, y tenemos toda la oferta que cada vez es más de transformación de parte de los artesanos araucanos. Este año nos tocó reducir los cupos porque tenemos pocos stands y tenemos muchos artesanos que quieren estar acá. El coordinador del Salón de Chocolate en Arauquita, Domingo Pérez, manifestó que también se realizaron conferencias para los participantes. Tenemos todo un ciclo de conferencias diseñado para mejorar los conocimientos, tanto como de los chocolateros como de los productores de cacao. Es muy importante, por ejemplo, una conferencia que tenemos ahora en la tarde sobre los avances en investigaciones de la incidencia del cadmio en cacao. Pues el cadmio nos está asustando mucho a los productores. Traemos al experto más importante del tema en Colombia, que viene a hablar las verdades que hay que saber sobre cadmio. Tenemos para este año, nosotros siempre hacemos cuatro concursos. El concurso Grano de Cacao de Oro, que es un concurso nacional, el concurso Mazorca de Cacao de Oro y el concurso Fadena de Gullado. Y este año volvemos a repetir con el concurso Taza de Chocolate de Oro. Ese concurso pretende exaltar el trabajo que vienen haciendo todos los artesanos de Colombia en chocolate de taza. Para el gremio del chocolate, a ellos se les presentan muchas dificultades para poder sacar y exponer sus productos. Las necesidades, pues, ahí hay muchas. El productor siempre está sufriendo porque los precios a veces no alcanzan a sustentar el esfuerzo que ellos hacen para producir sus granos de cacao. Los artesanos sufren mucho porque la competencia es muy dura, el mercado no reacciona. En Colombia no sabemos consumir chocolate y entonces la gente prefiere algo que no es chocolate porque vale poco. Y las grandes empresas que están moviendo el negocio, pues, por atender la capacidad, tal vez, se me ocurre a mí, de adquisición, pues, generan unos productos que cada vez más están generando una cultura de no conocimiento de lo que es un buen chocolate. Entonces, en el sector hay unos problemas que son, para mí, muy discientes, que es los problemas de producción, la baja productividad, la incidencia de las enfermedades y, por ende, pues, el bajo poder adquisitivo que tienen los agricultores por su trabajo. A eso es lo que nosotros queremos atacar con estos eventos donde las personas que vienen, pues, por lo general, hacen parte de empresas que compran granos de cacao. ¿Qué queremos? Que ellos se enamoren del cacao de Colombia, vendan nuestros granos a unos mejores precios y logremos, como lo venimos haciendo desde hace ya más de 10 años, el posicionamiento del nombre de Colombia en el mundo como un cacao fino de sabor y aroma y que logremos precios sustentables para los productores y que logremos que lo que estamos haciendo en transformación se ubique bien en los mercados de Colombia y del mundo. Los turistas y visitantes llegaron hasta el salón de chocolate en el municipio de Araujita para conocer todos los productos que se exponían durante las ferias y fiestas de este municipio. ¡Gracias!